Hola a todos, nosotros realizamos el análisis comparativo de la diversidad de Tornadonte y Cordillera Oriental y Tricordillera. Las áreas de estudio se ubican en el noroccidente de Argentina y el análisis está restringido al plebiano medio, correspondiente a los intervalos de riesgo catigráfico de la zona interior de la zona de Tupoge de la Tricordillera y la zona de Tupoge de la Tricordillera Oriental. Los datos provienen de trabajos publicados y por publicar de diversas localidades, teniéndose para la cordillera oriental un total de 28 muestras, que arrojaron 4.123 conodontes, correspondiente a 19 especies, y para la precordillera 9 muestras, que arrojaron 1.536 conodontes, con un total de 45 especies. Las tendencias de los perfiles de diversidad muestran que la cordillera oriental tiene una alta dominancia y una baja eficacibilidad, y ocurre lo contrario con la precordillera. Esto se puede corroborar al calcular los índices de dominancia y de eficacibilidad. También podemos observar que estos perfiles se interceptan, por lo tanto, no podemos calcular a simple vista cuál comunidad es más diversa. Para ver si se calculó el índice de Tupoge de Alpha, indicando una alta diversidad en la precordillera y una baja diversidad en la cordillera oriental. El índice de Márgale nos indica una alta riqueza de especies en la precordillera y una baja riqueza de especies en la cordillera oriental. En caso contrario, ocurre con la abundancia de especies. El bajo valor del índice de similitud y el alto porcentaje de complementariedad nos indica que la construcción de especies es posible y teniendo que solo 7 especies en el común, un total de 57. Estas diferencias se deben a dos factores, la variación de los paloambientales y el gradiente latitud de lazo. Las faunas de conodontes de cordillera oriental provienen de cacaremitas y coquinas depositadas en un ambiente de plataforma interna. Las de la precordillera provienen de rocas carbonáticas depositadas en un ambiente de plataforma abierta. Para el ordovísico temprano, la cordillera oriental se dedicaba a altas y a medias latitudes y a bajas temperaturas. La precordillera se dedicaba a bajas paloambientales y a altas temperaturas. La Cucula Equinoix La Cucula Equinoix La Cucula Equinoix Gracias.